Estos son los 7 ángeles más poderosos de Dios. Riel, el ángel de la sabiduría y la visión, es una figura poderosa y misteriosa que es venerada por su conocimiento y comprensión del universo. Rafael, el ángel de la sanación, se le conoce por usar su vara para realizar milagros y sanar a los enfermos y heridos. Seriel, el ángel de la muerte y el castigo, puede cambiar de forma para llevar a cabo sus deberes y observa todos los actos buenos y malvados en la tierra. Gabriel, el ángel mensajero, su nombre también significa Dios es mi fortaleza y es responsable de entregar mensajes importantes de Dios a los humanos. Él es quien le dijo a María que daría a luz a Jesucristo. Ramuel, el ángel del trueno, es el ángel más cercano a Dios y guía a las almas buenas al cielo. Raguel, el ángel de la justicia y la armonía, un ángel que se dedica a defender dicha justicia y por eso es uno de los guerreros más poderosos, solo por debajo del ángel más poderoso de todos. Miguel, el líder de los arcángeles, es considerado el ángel más fuerte en la Biblia y se le atribuye haber expulsado a Satanás del cielo. Es el principal guerrero de Dios, pero se dice que existe un arcángel mucho más poderoso, tanto que haría quedar a Miguel como alguien muy débil. Si quieres que hablemos sobre ese ángel, comparte este vídeo. ¡Gracias!